La celebración de Betico con un hobby, actividad y experiencia único, especialmente para el día aquí. Tenemos dos, una exposición nueva que está abriendo, una exposición temporaria de Sharelly Emanuelson. Sharelly Emanuelson ha venido con una exposición TNA, de la cual no contamos un poco más después. Natoja Cruz ha venido con dos producciones con el financiamiento de UNOCA y la Cultura de la Príncipe Bernal de los Garibes. Una de las cuentas de la zona entre tres firmes y el bar en el museo, el bar de rancho, de pescadores, se llama La Mata Caminda. Y el otro, este es un hobby especial, un hobby bello, es Dengnos Reichenbach y este es algo de vida. Y audiovisualmente es una belleza, pero si es un hobby único, si es un hobby único. Nosotros tenemos también parte de la exposición que está en progreso, que está manteniendo herencia en la vida. Nosotros, el director de Interino Pancha Germán, lo dio una explicación, tocante de esa aquí. Nosotros entramos a un gran house, en la casa Dundun, un edificio verde. Nosotros tenemos también amigos de Jesús y María, que nos recuerdan de fondo. Nosotros vendemos dos, pasabocas, un bebé, face painting, actividades no son muy interesantes. Entonces, esto va a haber dos días para reunir. Rebeca Rose Production. Y Rebeca Rose Production ha estrenado, por mí, cuatro mini documentarios que están claros para el proyecto de mantenernos herencia en la vida. Entonces, entre otras, la historia de la familia, la edificio 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 de la arquitectura de la casa Dundun. La arquitectura se llama Dada Picos. Y también, esta muestra un timeline, esta tocante en nuestra historia, de un timeline, pero esta una manera muy bella, muy única, como imaginen de pintura de Efraín Britten. Y esta muy impactante. Gracias.